Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Esto es un quilombo total. La jefa de Amazon Studios, Jennifer Sahl, que admite haber censurado la reseña del señor de los anillos, los anillos del poder, sobre los puntos de vista que no apoyarían, que no apoyaría a la empresa, digamos. La jefa de Amazon Studios ha confirmado que muchos críticos sospechaban de que Amazon estaba censurando las reseñas con que la empresa no estaba de acuerdo. El mayor problema que tiene esta empresa, básicamente, es el hecho de que se han dedicado a atacar base de fans. Al santo botón, porque digo, de última es la opinión de un consumidor, y si esto realmente es un éxito, independientemente que tenga críticos, esto debería ser un éxito si es un buen producto, o sea, la mayor parte de la gente debería ir. Sin embargo, si vas en línea, lo que vas a encontrarte es un montón de gente recontra caliente, tanto con la empresa como con las políticas, en base a reseñas y demás. Como del producto final, que parece un producto, en muchos casos, telenovelesco. Para ser honesto, he visto el último capítulo, creo que ha repuntado un poco, al menos ha mostrado un poco de acción, aunque no deja de centrarse en el drama, en muchos casos forzados, bastante forzado, y que carece a veces de sentido. Pero es mejor que la basura de los capítulos anteriores, entonces tengo que estar contento. Debo decirlo, fue más gratificante ver esto y menos sufrido, ¿no? Lo cual no significa que sea bueno. En un artículo gigante de control de daño de Hollywood Reporter, Salke confirmó que la gigantesca corporación estaba usando todo su poder para censurar las opiniones con las que no estaban de acuerdo. Ella le dijo al medio que vio las críticas, todos lo vimos venir, no hubo sorpresas. Al tener una idea de nuestra audiencia global, también tenemos una idea de los lados más oscuros, de cómo las personas pueden manipular las reseñas, y tener otros puntos de vista que no apoyaríamos, reveló. Pero a ver, ¿están hablando de manipular las reseñas? No, la gente está dando su opinión, no es manipulación de nada. Está dando argumentos de por qué les ha alejado, digamos, de este proyecto. Hubo falsa promoción durante un año, un año y pico, y luego hubo de todo, ¿no? Desde compra de, digamos, youtubers, hubo, digamos, tráfico de influencias, de todo hubo en esto. Realmente, tratando de venderte esto como que era algo que en realidad no lo era. Si tenés confianza en tu producto, véndelo como lo que es, es lo único que se le critica a Amazon. Si vas a hacer una reinvención, decís que es una reinvención, pero no digas que es una adaptación hasta que te acercás al punto de estreno y después decís, bueno, sí, en realidad es una reinvención. Nada más. Esta confirmación se produce después de que Amazon anunciara que actualizaría su sistema de revisión de Prime Video con el estreno del primer episodio del programa, implementando un nuevo retraso de 72 horas para todas las reseñas de usuarios publicadas en Prime Video. No solo indicaron que estaban retrasando las revisiones, sino que también evaluarían la autenticidad de cada revisión. O sea, voy a dejar que pase lo que yo quiero. Se explicó. Cada crítica se evaluará luego para determinar si es genuina o una falsificación creada por un bot, un troll u otra raza de duende digital. A ver, a la gente le importa tres carajos. O sea, no te lo están viendo, que es lo importante. Este programa realmente es caótico. Ahora están, obviamente van a hacer una segunda temporada con todo el dinero que se invirtió y ahora se está tratando de promocionar que va a haber una gran lucha y no sé cuánta cosa más. para un producto que va contra la base de fan, o sea, el consumidor, la base de consumidores, que son los fanáticos de los que conocen la obra y a los personajes. Personajes reescritos, que no pueden, digamos, vos no podés verlos o al menos reconocerlos en lo que te está presentando Prime Video, con lo cual, bueno, esa audiencia global va a tener que funcionar porque si no, no sé quién va a seguir esta serie. Barayet y luego continuó afirmando que el sistema de Prime Video está funcionando al señalar a League of Their Own y el hecho de que el programa tuvo un promedio de 4.3 de 5 estrellas con el 80% de los usuarios dándole 5 estrellas mientras que solo el 14 le dio una estrella. O sea, filtraste para que te diera lo que vos querías. O sea, lo que significa esto, cuando no tenés críticas libres, es que ahí siempre te va a quedar la duda si realmente no se está, digamos, arreglando de tal manera de que, ¿cómo que se llama? De que la compañía sea beneficiada. No significa que el producto sea bueno. O sea, el consumidor, yo como consumidor me entero de eso y no te creo a tu reseña. Voy y las busco en YouTube, básicamente. Cualquiera con algún sentido de la capacidad de pensamiento crítico se horrorizaría al escribir tales palabras. Está bastante claro que Prime Video está favoreciendo las reseñas que elogian sus propios programas en lugar de lo que son críticos. O sea, a vos te puede no gustar. Y repito lo mismo, si el producto es bueno, va a hablar por sí mismo y cualquier crítico que dé una crítica, como dicen acá, que está equivocada o errada, se va a ver como un idiota. Básicamente, es así. O sea, yo critico esto y si la gente le gusta, me voy a ver como un idiota, seguramente. Me importa tres carajos, pero básicamente es como funciona. No solo se puede deducir esto por la simple observación de que hay un 80% de reseñas de 5 estrellas en comparación con solo un 14% de reseñas de una estrella, sino que el youtuber Ryan Keane le echó un vistazo al sistema de reseñas Prime Video para The Rings of Power y observó que no permitir que las reseñas del programa se completen en Prime Video hasta después de que el programa haya estado en la plataforma durante más de una semana, luego señaló 5 estrellas con dos reseñas aprobadas para Rings of Power parece normal, ¿verdad? Parece bastante normal, siendo el número uno en los Estados Unidos en este momento que tendrías dos reseñas de 5 estrellas. Ahora, por supuesto, si nos desplazamos un poco hacia abajo, aquí podemos ver que es mucho más que solo dos reseñas de 5 estrellas. En este momento creo que están mostrando algo así como 44 reseñas, lo que sigue siendo recible. Es ridículo porque estos se remontan al 2 de septiembre, al 5 de septiembre, hay miles y miles y miles de críticas por ahí para esta cosa, pero están controlando y manipulando esto con tanto cuidado para tratar de manejar la reacción violenta, para tratar de controlar los daños. Es tan jodidamente falso, afirmó. No es una reacción violenta. Voy a... A ver, se está hablando que esto es una reacción violenta de los fans. Los fans están diciendo, este programa no entendemos por qué existe. Es eso. Me pasa a mí. No entiendo para qué existe. Es mala la escritura, mala la dirección, he estado viendo un montón de distintos puntos de vista, ¿no? Hay críticos y coincido con todos. Esto falla a todo nivel. Las cámaras, las coreografías, el ritmo, la escritura, los cercos de los personajes. Es terrible. Antes de que comenzaran a censurar las reseñas, Prime Video también estaba trabajando con YouTube para eliminar los comentarios negativos en los diversos avances y videos promocionales. El youtuber Disparu destacó esto cuando examinó un video titulado La tierra necesita más fanáticos de los duendes. Señora que en un momento el video tuvo 60.969 vistas con 506 comentarios. Lo cual es estúpido. Es imposible. Luego, cuando el video tiene 309.290 vistas, solo tiene 287 comentarios. Disparu luego afirma, si solo hace la proporción de vistas y vistas y comentarios a comentarios, habrías esperado 2.577 comentarios, no 287. Lo que significa que si asume la misma velocidad de comentarios a lo largo del tiempo, han eliminado el 89% de todos los comentarios. O sea, ya está. Y bueno, esto es censura. Esto es en lo que cree esta compañía que supuestamente defiende buenos valores. Defiende la representación y todas las distintas razas, las distintas opiniones, las distintas culturas y toda esta diversidad maravillosa y representación. Pero que la única representación que quiere es gente que le diga que sus productos están bien y consideran que todo el que critique esta cosa está mal. Esto es en lo que se ha transformado Amazon actualmente. Esto es lo que es la industria del espectáculo. Esto es la gente que está atrás del entretenimiento. Es la gente más nefasta, más despota, que no acepta críticas, que no acepta distintos puntos de vista. Y lo que es peor, al no aceptar críticas, vos no tenés margen para mejorar. Porque si lees las críticas para tu siguiente temporada, seguramente la puedas mejorar. Pero como no está interesado en aceptar críticas porque la culpa es de los demás y no de tu producto, la siguiente temporada seguramente sea igual, o me da a entender al menos, que va a ser igual de mal escrita, con los mismos problemas de ritmo, con la misma gente a cargo, con los mismos actores, actuando de manera similar a lo que vi en la primera temporada. Y eso me hace rezarle prácticamente a todos los dioses que pueda existir, para al menos no morir de embole durante toda la maldita segunda temporada. Yo no sé ustedes qué opinan, pero me gustaría saberlo. ¿Están de acuerdo con esto? ¿No están de acuerdo? ¿Creen de que está bueno censurar? ¿Creen que no? Dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.